y bueno chicos es tiempo de ver más curiosidades y ahora serán de la película que inició el anterior dice you man of steel y antes de comenzar no olvides dejar algún comentario genérico para el algoritmo quedarte hasta el final para saber cómo ganar corazoncito y siempre que puedas dejar alguna lista de reproducción del canal en segundo plano ya estamos empezando a salir un poco del shadow van pero no bajemos la guardia ahora sí sin más preámbulos empecemos algo curioso es que evidentemente henry tuvo que tomar un fuerte entrenamiento para tener el físico necesario para hacer superman sin embargo se dice que él se negó a tomar esteroides para fortalecerse y también rechazó cualquier retoque digital a su cuerpo sin camisa ya que según kabil habría sido deshonesto de su parte usar engaños mientras interpretaba a superman y que querían llevar su cuerpo al límite desarrollar su físico hasta convertirlo en algo digno del personaje y bueno como parte de este intenso entrenamiento físico para dos escenas sin camisa henry seguía una dieta y un régimen de entrenamiento bastante difíciles él redujo su consumo de calorías diario de 5000 a casi 1500 durante sólo seis semanas esto con el fin de tener un nivel de grasa corporal de sólo el 7 por ciento y curiosamente después de filmar ese par de escenas que vaya que le fueron difíciles bueno kabil cuenta que está que snyder le regaló una pizza y un tajo de helado completo por el esfuerzo y bueno creo que todos los hombres heterosexuales estarán de acuerdo en que valió la pena el esfuerzo muchos pensarían que henry kabil conoció a russell kropp recién para esta película pero de hecho no ellos se habían conocido mucho tiempo atrás cuando henry era un extra para la película de prueba de vida del año 2000 y de hecho se dice que se llevaron bien al punto que creo que le dio algunos consejos y lo alentó a no desanimarse a seguir adelante porque le decía que estaba seguro que podría llegar a ser un actor reconocido el escudo de superman es clásico pero originalmente en los cómics este era algo creado en la tierra fue para la primera película la de superman del 78 que se creó el concepto de que este era de hecho una especie de escudo familiar perteneciente a la casa de él pero en man of steel pasó algo interesante y es que fue la primera vez que se mencionó en la gran pantalla que el símbolo significa esperanza un concepto creado por mark wright para los cómics de superman bright wright el estreno de la película fue en junio del 2023 esto para coincidir con el 75 aniversario de action comics número 1 y celebrar los 75 años de la llegada de superman a la tierra y ahora retomando un poco el tema de que henry cabille se tuvo que quitar la camisa snyder dijo que esto era muy importante para él porque bueno porque henry iba a pasar una buena parte de la película usando un traje de goma y que bueno todo el mundo iba a pensar que los músculos eran parte del traje no es un secreto para nadie que para las películas de superhéroes de esos tiempos ya se había usado ese truco y él quería evitar que pensaran que estaban haciendo trampa hablando de otras referencias cuando clark de niño le pregunta a su padre no puedo seguir fingiendo que soy tu hijo y jonathan contesta tú eres mi hijo bueno es una frase tomada de superman origen secreto de jeff jones curiosamente a jones no le gustó la película algo que no se supo en el momento pero que se reveló más adelante es que para la audición de henry cabille éste tuvo que vestir uno de los trajes de superman de la película de christopher rips como parte de la audición aclaró hay varios de ellos algunos están en manos de coleccionistas pero warner todavía tenía varios de ellos y fue esto lo que convenció a snyder de contratar a cabille ya que decía que era tal cual siempre había imaginado a superman la actriz gal gado quien terminó interpretando la mujer maravilla había sido originalmente contactada para hacerlo ahora sin embargo ésta tuvo que abandonar el papel ya que bueno se encontraba embarazada al final eligieron a anck trout pero es curioso ya que quizás en un mundo paralelo anck trout es la mujer maravilla y gal gado fue una villana que se enfrentó a superman que dicen les habría gustado ese cambio en la película nunca vemos propiamente alex luton sin embargo hay un par de referencias una de ellas es en una de las primeras escenas de smallville donde podemos ver un camión cisterna que lleva la marca del ex corp además de un edificio en metrópolis en donde podemos ver directamente el nombre del famoso villano los realizadores de la película contrataron a la profesora christian schrader experta en antropología y lingüística de la universidad de columbia británica para crear el idioma criptoniano ella desarrolló una escritura de oración de objeto sujeto verbo para contrastar lo más posible con el idioma inglés y dice que de alguna manera esto era para reflejar que la gente de cripton se había vuelto egoísta y materialista algo curioso es que la pt se goyer dijo que si de alguna manera el traje de superman es un tipo de ropa interior él explica que en la vida real bueno las armaduras de caballería no se ponían directamente sobre tu cuerpo tenías que tener un tipo de ropa encima para que ésta no te destruyera la piel el traje azul y rojo era una especie de bueno equivalente de eso ya que las armaduras de batalla como la de sod se ponen encima de ese tipo de ropa sin embargo bueno superman no logró encontrar una armadura de batalla además que no la necesitaba pues él había despertado todo su poder criptoniano pero si no fuera así y esto fuera una batalla entre criptonianos en estado normal él estaría en total desventaja en la escena en la cual clark está sufriendo de bullying vemos que él está leyendo la república de platón un libro en el cual bueno platón describe lo que para él sería una sociedad perfecta siendo lo curioso que en dicha utopía de platón las personas nacen para desempeñar un rol físico y esto es bueno una equivalencia a los criptonianos ya que éstos nacen con un trabajo predeterminado y la búsqueda de sod por el códex se base en seguir dicho estándar así que de alguna manera los criptonianos siguen el estándar de la república de platón cuando clark está aprendiendo a volar por primera vez vemos que éste sólo es capaz de dar unos cuantos saltos gigantes esto es una referencia al superman original que que no podía volar y solamente daba grandes saltos de hecho el eslogan del superman más antiguo era capaz de saltar grandes edificios de un solo salto porque si no volaba el poder de volar de superman viene de los animadores de fletcher que eran demasiado perezosos y prefirieron dibujar a superman volando que bueno dando grandes saltos algo muy muy curioso es que antes de hacer snyder le ofrecieron dirigir esta película a ben affleck y no es broma en serio batman estuvo a punto de dirigir una película de superman sin embargo él lo rechazó ya que no tenía experiencia en películas con tantos efectos visuales de hecho él dijo que incluso le daba miedo manejar una película que no fuese suya que tuviera tanto presupuesto ya que sentía que bueno podría simplemente tirar a la basura el dinero de otra persona por no tener experiencia en pantallas verdes durante la primera conversación de khalel con su padre fantasma mientras éste le cuenta la historia de kripton y de cómo lo expulsaron en el fondo se puede ver el logo clásico de superman para la película de 1978 la música de john williams de superman la que es conocida como el tema clásico de superman había sonado en las cuatro películas de christopher rips digo al fin y al cabo lo crearon para él y también en superman regreso sin embargo esta fue la primera vez que no se usó ya que bueno querían diferenciarse por completo de las películas antiguas de btc boyer dijo que quería dejar por completo de lado la estructura de una película de cómics él no quería que esto fuera una película de superhéroes sino algo más parecido a una película de aliens un primer contacto él quería romper el molde ya tan preestablecido para el año 2013 y responderse a la pregunta bueno al fin y al cabo superman es un extraterrestre qué pasaría cuando la humanidad descubriera que hay aliens entre nosotros e invasores muy avanzados llegaran a la tierra la mayor parte de los soldados que vemos en la película bueno son soldados reales aquí hay guardacostas y pilotos de eeuu incluido la army ranger que son los que aparecen durante la batalla en smallville la mayoría de equipos y vehículos que aparecen en pantalla tampoco son utilería hay tanques reales aquí incluidos tanque m1 a1 abrahams y helicópteros leader bird de hecho se dice que el ejército de los estados unidos estaba bastante emocionado de aparecer en esta película ya saben querían un poco de propaganda de parte de superman y bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a andrés alaina gabriel oscar lemos gonzalo paredes samuel al doctor rechip a alex zúñiga scarlett bonfenroy a baracón 80 a rómulo pinzón a luis guillermo lópez y a claudio meñamín a daros por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de ateneis por ser miembros del canal de nivel team titan linterna verde y liga de la justicia ya que con sus construcciones me ayudan a seguir creando contenido como éste mientras tanto chicos díganme qué les pareció man of steel déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustang y si llegaron hasta aquí dejen un comentario donde digan esperanza y cuando lo vea les daré corazoncito ahora sí nos vemos en la próxima